Bueno, yo te conseguiría un trapamito, pero tú sabes. A ver, te pedía cosas. ¿Cómo es? ¿Estás con el mar? ¿Qué es? Pero que fue que terminé, ¿no? Sampo. Era un queso que tenía, ¿eh? Mamá, cuando la chichi se levanta, le besa a esa chinda leche. ¿Esa chinda leche? Ajá, mamá, diciame a esa chinda leche. ¿Qué usted quiere que yo haga? El papá se desaparece, ¿y quién sabe? Porque yo tengo un trabajo que con ella tiene leche, ella no va a durar mucho. A eso voy, mamá, a la carne de Lili, a ver si me consigue un trabajito. A la venida, a ver si consigue el trabajo. Ojalá se consiga, mamá, porque en esto no me consigue ningún trabajo. Yo la limpio hasta dos veces y dije. Oye loca, dime. A veces tú estás trabajando en el restaurante, todavía a veces no consigo un trabajito. Ella sabrita, yo no sabía hacer como tres días o cuatro días. Ay, Dios mío, yo no sé si es un trabajo rápido, porque tengo la niña y tengo mucho sal, no tienen nada de leche. Bueno, yo te conseguiría un trabajito, pero tú sabes. No sé si tú estás dispuesta. ¿Y cómo hay trabajo? Yo tengo un paio de pan ahí, que siempre le dan su dinerito a unos cinco mil o diez mil pesos. Ay, no, lo hagas esa por uno de su dinero y tú comienzas a vender dinero. Es que tú no te vas a ir ver, porque eso es discreto. Ay, no, loca, porque eso... ¿Tú estás diciendo, linda, llévate de mí? Porque yo, yo, pero es que ponga yo nadie se entera. Yo estoy pagando mi casa y todo lo que me sale de trabajo y nadie se entera de nada. Estoy callada. ¿Estás segura de eso? Claro, ¿por qué te estoy diciendo? Pues yo entro, porque tu imagina. Dejame buscar el teléfono. Vamos a mantener a esa muchachita con más sed. Linda, espérate para tirarte la foto. Coge poses, ponte bonita. Así mismo. Ahora déjame subirla a la carretera y tú sabes. Espera ahí que tus tigres tiran, porque soy una vez cogiendo y huyendo. Y tú querés bonita, tú sufriiste, ¿verdad? Pues sí, linda. Yo me busqué en esta semana como 20 mil pesos. Entonces, yo te dije ya que iban a comenzar a tirar. Tú ves. No te desesperes. Ve, ve, ve. Yo te dije a todos los muchachos bonitos, te voy a buscar la funda. Vamos a esperar, eh. Mira, linda. Tú supiste, ¿verdad? Esta muchacha va a tener paio de la peleche. Pues sí, como te digo, vamos a ver cuáles son los que más son estas. Para clasificarlo, para traerlo aquí, porque tú sabes, para no andarnos quemando. Ahí sí. Bellos son bellos. Linda, dime el precio, porque me están pidiendo tarifas. Están desesperados. 5 mil pesos. 5 mil pesos. Yo creo que son muchos. Vamos a ver, porque tú sabes que los tícaros me piden descuento. Te ves 4 mil 500, 4 mil pesos. Pero vamos a ver. Vamos a negociar. 5 mil 500, 4 mil 500, 5 mil 500, 5 mil 500. Pilipo, Pilipo. ¿Lilis? ¡Eh! ¡Anda! Que lindo, pero esta el burato. Ven, ven, ven. Yo tengo lo tuyo, ay. Está tan fresco. Esto bajado del norte. esto no estaba aquí en este sector esto no estaba morita yo estoy cansada de poner su ubicación yo lo voy a poner en estado para que todo el mundo y que quiere llegar en la rápido tengo que llegar a temprano como que me tuyo pero te iba a ser primero como así y el dinero tranquilo cuánto me trajiste bueno 30 completo tranquilo que esto es suyo morita lily ya te usan 08 80 pero también tiene que buscar te doles para allá no estamos en mareos aquí estamos de una vez rompimos y que es? te pones mal y que? esperate que fue que terminé yo ay santo de Dios era un queso que tenía era ay padre si te va a poner la rompe arranque la van a ir quieto no no la canción tuya ahí y gracias vamos a ver y que si es que te da nada? claro que si vamos a ver ay santo que gato rojo yo voy primero yo soy yo el que voy primero yo soy más viejo yo soy más viejo yo soy yo la visita si no es 5 mil pesos no hay nada porque la traje y nadie ha pasado por esta casa sinvergüenza mi peso mi peso no me pago el jabón pero eso ya hablo frank y manejaste no 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 pero estos tiros están pasados y que es mi peso rebelde que no será y e no hay ni comida no cocine no hay de nada y limona y que la disculpa que está buscando como tú vas a decir eso pero hoy no hay cuatro cosas y ya cobramos 6.000 pesos son 6.000 pesos no me rechaces gente tu sabes que el dinero lo que cuenta toma toma vamos mija ven se pira está ahí suave ay dígame tu silla con todo eso el trapo encima no pero aguanta ay dígame ay dígame aquí mismo claro ay dios ay dígame ay dígame ay dígame ay mi hijo ya tu sabes la orden aquí estamos todo frío ay dios una nueva grasa loja me voy dígame dame los míos te buscaste más de 15.000 pesos ay mira ganas de 1.000 pesos tu sacas yo no pongo la leche si me sobra nadie no pongo la leche